Este cuadro que dice cuánto cuesta ser autónomo, ahí lo tenemos. Y, por ejemplo, en España, en cuotas de autónomo hay que pagar todos los años, 3.600 euros de media, hay otros que pagan mucho más. La diferencia, por ejemplo, con Alemania, casi la mitad, 1.680 euros pagan en Alemania. Y si vamos a Portugal, un autónomo paga 240 euros. Mientras que, por ejemplo, si nos vamos al Reino Unido, 168 euros. Esta es, evidentemente, la diferencia de cómo se apoya a los autónomos en otros países y cómo se saquea a los autónomos en este país, en España. Y luego, claro, viene el gobierno de Sánchez y que es el gobierno de la sociedad, el gobierno de la gente. Pues yo creo que a esta gente, Sánchez, no le ayudas mucho. En otros países, con muchísimo más poder, por ejemplo, económico, como es Alemania, pues le ayudan muchísimo más a los autónomos. O, por ejemplo, el Reino Unido. Pero luego también hay países como Portugal que solo se paga 240 euros. Pero, ¿ustedes quieren saber, por ejemplo, cómo los autónomos, pues, de su sueldo o de lo que facturan, prácticamente se quedan sin nada? A ver si nos ponen al siguiente pantallazo. Miren, esta es la estafa de España a los autónomos. Dicen, un autónomo, imagínense ustedes que factura 500.000, 500.000 euros, 5.000 euros. Pues, de esos 5.000 euros serían 870 de IVA, de gestoría serían 100 euros, de impuestos estaría entre el 19 y el 47%, aproximadamente unos 1.000 euros, y cuota de autónomo 422 euros. En total, de estos 5.000 euros, pues, directamente se tendría que quitar 2.398. Pero, ojo, ya le hemos quitado la mitad del dinero a los autónomos. Ahora, este autónomo tiene que quitarse, por ejemplo, el dinero que se gasta en la gasolina y el coche, que también tiene que quitárselo. El dinero que se gasta en las comidas para poder conseguir negocios, o en hoteles, que también tiene que quitárselo. Y luego llega Hacienda, y cuando hace una inspección, dice, y lo puedo decir de buena tinta, que uno no se puede desgrabar de la gasolina, que se utiliza generalmente para ir a trabajar de un lado a otro. O que, si te vas a una capital de provincia, porque tienes que hacer ahí asuntos que van con tu trabajo, tampoco te puedes desgrabar del hotel. Porque esto no es solo los impuestos y la subida de las cotizaciones que está haciendo Pedro Sánchez. No es solo esos, amigos. Sino que hay una subida de impuestos en cubierta, que no te dejan desgrabarte ya de muchísimas cosas.